Ya ves pronto va a amanecer, pronto amanecerá, dime ya, dime ya, lo que vas a decirme, dímelo de una vez. Que me espera un camino, se cansó de pedir, la limosna, el mendigo y todo aquel que da algún diango recibe. Quiso detenerme, lo vi en su mirada, dijo iba a adorarme, que lo iba a intentar, pero yo iba doblando las campanas ya, tenía que marcharme, era su final. Caminaré como un errante al fin hasta encontrar, quizá mi propio fin, oh cielo azul, que tienes para mí, no me dará, más nunca otro sufrir. Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba, ya yo no seguía, si no hubiera metido mis manos al fuego, no me quemaría. No, pa' mi bien o pa' mi mal señor, no la puedo perdonar por Dios, pa' mi bien o pa' mi mal señor. Guitarra. El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en cambio voy sin ti. Quien no sabe que es una partida, y solo vine a valorar la vida, cuando se marchó. Se llevó, se llevó un pedacito de mí, de adentro, nos dejó su sonrisa inmortal, sentida. Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida. Será que la vez sabe cuándo ha de partir, que la voz y sus hojas pronto quedará. Sé que los que marchan nunca han de venir, y es lo que me duele aquí en mi soledad. Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste mi alma, me dejaste solo. Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar. Los gotas de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son igual. De todas formas distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar. Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acabará. Adiós al sueño lindo de ayer, adiós a mi vivencia, mujer. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mi vivencia, mujer. En la noche mi desvelo eterno, es mi llanto más largo que el tiempo, así vivo yo el dolor. Nadie sabe lo que llevo dentro, en la Biblia queda un salmo abierto. Que un día me leyó, ni un adiós me quedó de su voz, silencio. Las campanas el cielo escuchó, dolido. Con la cita sagrada con Dios, no es cierto, se acabó el camino. Será que el ave sabe cuándo ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará. Yo necesitaba un poco más de ti, es lo que me duele aquí en mi soledad. Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste el alma, me dejaste solo. La última vez que yo te vi a los ojos, nunca imaginaba que ibas a partir. Querías vivir porque de todos modos, aun en la tristeza tú querías reír. Dimele adiós que me ha dejado solo, me ha quitado todo, al llevarse a ti. No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos, las veces que lloro porque te perdí. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también.